Acógalé hoy más Sucando De ahí casi no nama y Toco chico Tareta na Sá Tauicamo ¿Qué pasó con la pastelería? Disculpe, disculpe Oiga Sin que nadie se dé cuenta Querido señor Kowalski Su talento se desperdice en la latadora Tome estos cascarones de Okami como garantía para su panadería Un buen samaritano Awww Awww Awww